El viento de la cara es pegaduro. Y si es domingo a la mañana, peor. Vamos al campo a descansar. Caminar en línea recta. Canta Charlie en la radio mientras los deditos de mis pies se tensionan por el frío del aire. Protegerse. Y la verdad. No tener miedo. Tienes mensajes nuevos. Es que hoy los rayos del sol están muy molestos. Fotosensible. Sensibilidad a la acción de la luz. Eso soy. Lunes 4 de mayo de 2026. Buenas noches, Soto. Tienes una llamada de EVE. ¿Quieres atender? Buenas noches, Emily. Comunícame. Conectando. El inicio de interrupción nacional de energía comenzará en breve. Dicen que solo va a ser un minuto. Lo que sea. Ya no hay tiempo. ¿Vamos a llegar? Ahora es que estás a casi. ¿Cómo estás? Contento. ¿Vos? También. Pero... Nada de miedo. Nada de miedo. El inicio de interrupción nacional de energía comenzará en breve. ¿Tienes la linterna? Sí. Sí. El inicio de interrupción nacional de energía comenzará en breve. Asomate. No hay que olvidarse de protegerse. Quedate tranquilo. Tengo todo yo. El inicio de interrupción nacional de energía comenzará en breve. Desinfectarse. Protegerse. Para cualquier equipo electrónico. Caminar en línea recta. Caminar en línea recta. No despegarse. No intentar ser inteligentes. Va a funcionar. Y disfrutar. Quedarse dentro de casa. Cerrar puertas y ventanas. Dale. No intentar comentarse. No intentar comentarse. No intentar comentarse. No intentar comentarse. Te veo. ¿Me ves? Sí. Caminar en línea recta. No despegarse. Disfrutar. Disfrutar.